Hoy salimos a la calle para conocer qué objetos se utilizan más para armar un pachangón. Checa este click que te dejará con la boca abierta. Cucharas, platos, bolsas de plásticos, pues normalmente se utilizan vasos, bolsas muchas veces, las cucharas o los creadores desechables, cuchara, pastel, mantel, el refresco, la comida, los vasos, los cubiertos y los platos. Esto vivirá más que tú y probablemente más que tus hijos. Te retamos a hacer un cambio, con mi tiendita verde es mucho más fácil. Mira, los desechables comunes tardan muchísimo en degradarse, los desechables biodegradables no, porque están hechos a base de plantas y materiales orgánicos, que se degradan fácilmente. Tienen la misma o mejor calidad que el plástico y el unicero, el costo es accesible. Hay gran variedad de formas y tamaños. Cuidar el ambiente nunca fue tan fácil como dar un click. Entra a mi tiendita verde Chiapas y compra ahora. En México se consumen muchísimos plásticos. 8 mil millones de kilos de plásticos terminan en los océanos cada año. Utilizamos tanto plástico que si seguimos así, en solo 7 años habrá una tonelada de plástico por cada 3 toneladas de peces en el mar. Así que en tu próxima fiesta reunión, asegúrate de no usar productos que vivirán más que tú. Únete con mi tiendita verde a esta campaña para reducir el consumo de plásticos. Yo me uno a la campaña sin plásticos con soldados verdes. Yo me uno a la campaña sin plásticos con soldado verde Yo me uno a la campaña sin plásticos con soldados verdes Yo me uno a la campaña sin plásticos con soldados verdes